Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, a menos ya de una semana para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 22, Luis Enrique ha comunicado quiénes son los 26 futbolistas que representarán a la selección de España en su 16ª cita mundialista. En ninguna de dichas ediciones se enfrentó a Costa Rica, rival con el que justamente debutará en el Grupo E el próximo miércoles 23 de noviembre. Y sí, os lo contaremos íntegramente en este canal. Vamos a hablar de la convocatoria de España, de si me gusta, no me gusta, cómo afecta a Costa Rica este tipo de convocatoria que ha hecho Luis Enrique, que es, ya os lo digo de entrada, bastante curiosa. Antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y créeme, haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano, pues en esta convocatoria el entrenador Luis Enrique le dio preponderancia a los jóvenes. Es el caso de Gabi, que tiene 18 años, Pedri, 19, Nico Williams, 20, Jeremy Pino, 20, Ansu Fati, 20, Eric García, 21, Hugo Guillamón, 22, o Ferran Torres, que tiene también 22. Respecto a Ansu Fati, su llamado sorprende, teniendo en cuenta que no está aún en un óptimo estado de forma debido a una seguidilla de lesiones. Vamos a hablar de lo que ha dicho Luis Enrique una vez ha dado esta convocatoria, pero antes déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad referente a Keylor Navas y a Costa Rica, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Palabras de Luis Enrique Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. Lo conozco muy bien porque apostamos por él incluso antes que otros. El nivel futbolístico es incuestionable, pero ha vivido un proceso difícil a nivel personal futbolístico. Esta, en un proceso de cambio, no vino a la última convocatoria porque no lo veía. En esta, tuve dudas hasta el último minuto, que incluyó la ilusión que tenemos a volver a recuperar su mejor versión. Esto es lo que ha asegurado Luis Enrique. Un Luis Enrique que también fue preguntado por las ausencias, pero que lo ha tenido clarísimo en la respuesta. Palabras textuales. De las ausencias prefiero no opinar. Os lo dejo para vosotros. Podrían estar por merecimiento, sin duda, pero solo entran 26. Esto es lo que ha comentado el estratega quien dejó fuera de la nómina a futbolistas. Ojo, como Thiago Alcántara del Liverpool, Sergio Ramos del Paris Saint-Germain, David De Gea del Manchester United o Canales o Borja Iglesias del Real Betis. El segundo, el último jugador citado, el segundo máximo anotador de la Liga con ocho goles. Llama, cuanto menos, la atención. Si hablamos de la lista completa de España para Qatar 2022, es la siguiente con los porteros Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. Los defensas Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba y José Gaya. Los centrocampistas Sergio Busquets, Rodri, Gabi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri y Coque. Y los delanteros, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati. Me parece un equipo muy joven, un equipo con problemas en la portería, en defensa y en la delantera. La veo una selección frágil atrás, sin gol arriba y que se aguanta por un buen centro del campo con jugadores como Rodri, como Carlos Soler, como Pedri. Creo que son jugadores de mucho nivel y que creo que van a sostener al equipo. Pero en el resto de líneas veo problemas, no veo a la selección española como una de las favoritas para el Mundial de Catar. Y si veo a una selección costarricense que la puede sacar de sus casillas, eso igualmente lo viviremos aquí en vivo, valga la redundancia. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta convocatoria de la selección de España de Luis Enrique? ¿No la ves? Un poco rocambolesca como yo. Te leo evidentemente en los comentarios y es que tu opinión es, sí, muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, con Costa Rica o con el fútbol en general, aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Muchísimas gracias, como no, de todo corazón por seguirnos.